Hola, soy la doctora Ledesma y les voy a platicar de embarazo extrauterino. Embarazo extrauterino quiere decir fuera del útero, fuera de la matriz. En cualquier parte del cuerpo, menos en el útero. Por eso es muy importante que mujeres cuando se embaracen, antes de comunicar a sus familiares que están embarazadas, chequen que su embarazo esté dentro de su útero. Es muy importante eso. Hay varios lugares donde el huevo fertilizado se va a ir, como el ovario, la trompa y el abdomen. Desgraciadamente, por ser tan chiquitos el ovario y la trompa de falopio, no llegan a su término los embarazos en esos lugares. Van a terminar en cirugía para estirpar el huevo fecundado. Pero en abdomen, que es muy raro, pero sí se ha llegado a dar, en el abdomen sí llegan a término los embarazos. Y nacen bien porque la placenta se adhiere a los intestinos y a través del intestino está... y de lo que come la mujer y los suplementos vitamínicos, se está alimentando al bebé. Si es un embarazo en tubario u ovárico, hay que sacarlo rápido, antes de que les explote y se ponga en riesgo la vida de la mujer. Y si es abdominal, pues adelante, ¿no? Con mucho reposo va a crecer el bebé. El reposo es porque el útero es un órgano que está preparado para albergar a un bebé. El intestino no. Entonces, el peso del bebé, el peso del agua y de la placenta es tremendo para el intestino. Por eso se debe de guardar absolutamente reposo porque no maneja, no tiene la misma resistencia el intestino que el útero, ¿no? Aunque va a ser por la parte de afuera, no, no es su lugar. Hay que tener precauciones de más. Y en cambio, si con los otros embarazos, esos hay que atenderlos rápido, hay que sacarlos antes de que la mujer pueda pasarle algo grave e irreparable. Es muy peligroso que explote el embarazo cuando está en ovario o en trompa porque pone en riesgo la vida de la mujer. Entonces, por eso es importantísimo. Estoy embarazada, no nada más se hagan el estudio y, ¡ay, qué bueno, estoy embarazada! Tienen que checarse con su ginecólogo para hacer el ultrasonido, ver que está dentro del útero, ver que está en buenas condiciones y empezar a tomar sus vitaminas para que sea un embarazo sano. Entonces, esta es una orientación que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me pueden hablar al consultorio o me pueden mandar un WhatsApp o hacerme preguntas a través del Facebook. Mi Facebook es Doctora Magdalena Ledesma. El WhatsApp es 2281-442545 y cualquier orientación con mucho gusto se las voy a dar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!